saludos desde la mecánica de paulo vídeo sobre anillos pero esto es un anillo especial marca total seal y se denomina gapless traducido al español es que no posee abertura te dirán cómo vamos a tener unos anillos que no poseen abertura no hay manera de instalarlo entonces si tienen su abertura pero el juego de anillos viene compuesto como un par en el espesor que corresponde a los espesores solicitados por los pistones ok décimo sexto este es el espesor tienen un solape ok este pequeño encaje o diente es para que se sobreponga en superposición el anillo negro que es como si fuera un riel de aceite de hecho en las indicaciones dice textualmente no deben confundirlos con un riel de aceite porque no tienen su función de trabajo entonces esto es importante entonces la cara va a ser esta la que es totalmente plana que va a recibir todo el trabajo y este choque de calor porque las aberturas lo van a al final a instalar solapada 180 grados esta abertura de igual manera hay que trabajarla con la máquina para lograr el gap la tolerancia la apertura necesaria ok porque con esa extra de temperatura se pueden juntar va a haber presión excesiva en el anillo y va a partir las faldas que mantienen en el pistón significa va a partir en la ranura y eso va a ser un desastre técnicamente entonces tenemos que utilizar una nueva formulación de mayor holgura por esa cantidad de temperatura que va a soportar este anillo vamos a tener una eficiencia de trabajo superior también vamos a tener una succión llenado del cilindro con mayor capacidad ok y todo esto es una mejora en high performance notable que sucede este está predeterminado para que sean cables en el anillo número uno también existen para versiones que quieran el cables en el anillo número dos pero todo eso tienen que buscarlo en la página principal de total si de hecho son tan costosos estos anillos que se venden una idea que estamos hablando de alto performance y este este grupito aquí de ocho anillos el kit completo está alrededor de los 500 dólares aproximadamente ok recuerden que tienen que colocar el 7 por ciento de tax más el transporte así que no es nada económico para ello vamos a pasar a la formulación de anillos normales para luego tener la hormona correcta de este sistema cárcel vamos a trabajar en este caso predeterminado un pistón que es para un bloque estándar de 454 chévere entonces el diámetro del cristón es 4 pulgadas 250 milésimas y vamos a multiplicarlo por este factor ok este es el factor de strip es street street en street significa potencia que no superen los 600 caballos y de aspiración natural nada de nitro ni supercargador ni turbo ok para niños normales este sería su factor al multiplicar esta formulación prácticamente quedaría en 19 milésimas ok aquí les tengo escrito la nomenclatura a 191 10 milésimas parecer muchísimo más preciso pero recuérdense que vamos a pasar milésimas lo redondeamos en 19 y vamos a buscar en las lineas 19 milésimas eso es un anillo normal cuando pasemos a este sistema y repito por ese extra de temperatura que va a acumular ok vamos a agregarle un 50 por ciento más a la formulación en pocas palabras va a quedar en 286 10 milésimas lo redondeamos y saltamos como que dice lo rondón al lado superior 29 milésimas entonces agarramos nuestras lineas y en este caso vamos a agarrar la linea de 10 más la linea de 19 porque estas linea no tiene el número 29 exacto si no tiene 28 y de ahí salta al 30 entonces simplemente vamos a agarrar las 19 y buscándola las 19 y la 10 estas dos lineas las al sumarlas va a tener una vez que hagamos las mediciones y las pruebas dentro del cilindro del bloque de motor que tengo vídeos donde pueden examinar cómo se realiza ese procedimiento de ajuste de la tolerancia de abertura entonces eso es importante lo van a hacer únicamente en el en el principal la linea no la toquen aunque van a hacer el ajuste en este de hecho si pueden ver el diámetro de la linea no tiene apertura simplemente va a ceder va a funcionar de trabajo este es el que van a tocar y van a trasladar en 29 milésimas de hecho todo set de pistones de anillos disculpen va a traer una referencia del fabricante y también le ponen un factor ok así como yo le puse 45 ellos ponen que este es una nota especial que únicamente funciona para el cap les y ellos ponen en esta nota un factor de 65 10 milésimas ok entonces vamos a hacerle caso al fabricante ustedes multiplican cuatro pulgados 150 por las 65 10 milésimas que aparecen aquí para estrés en el strip vamos a buscar a ver si lo podemos que no lo veo aquí en que lo que tenemos el anillo 1 y el anillo número 2 verdad que es un poquito menos abertura el factor estas 65 10 milésimas le va a dar un resultado final de en 276 10 milésimas significa me va a dar que al redondear los de pasarían a 28 a 28 milésimas yo prefiero un poquito mayor significa yo siempre tomo la regla en el gap les del 50 por ciento entonces si ustedes hacen pie de la letra del fabricante ustedes aquí prácticamente redondearía para 28 milésimas porque aquí daría 276 entonces 7 lo van a subir al siguiente en el numeral y pasaría 28 yo voy a trabajar con 29 me da muchísima más seguridad de trabajo recuérdense que es preferible siempre un anillo un poquito más haber abierto y no cerrado ok porque siempre puede existir el peligro de que choquen y esa presión tiene que salir por algún lado y va a reventar va a reventar prácticamente el borde del pistón ahora ustedes pueden ver que aquí tengo ya el pistón listo están ya calculadas dónde van los biseles quién es el pistón 2 quién es el pistón 1 porque recuerden sé que hay 1 3 5 7 tiene una configuración y 2 4 6 8 otra configuración y diseño estos papelitos representan estas hojas que significa la distribución correcta de donde están las aperturas de todos los anillos aquí está muy pequeñito no lo van a poder detallar les voy a referir a otro vídeo para que puedan ver esa configuración pero yo ya con esta señal que les voy a explicar aquí tengo la letra u ahí pondría la abertura de la linea super de aceite en la l la tengo como lower la apertura de la linea de aceite luego el expansor lo voy a tener que instalar justamente en unísono la apertura con el anillo número uno ok entonces tenemos la linea de arriba del expansor aquí la linea de abajo del expansor en este punto en aquí tenemos las aberturas del 1 y del expansor y el 2 en este punto porque porque de una vez yo instalar en estar en estas marcaciones para no estar luego ajustando es muchísimo más rápido más fácil y me quitan menos tiempo porque la abertura del 1 y el 2 son súper fáciles pero graduar las lineas del expansor o rascador de aceite entonces mientras vas graduando la abertura del rascador se te mueven las lineas gradúa las lineas que se mueve el expansor entonces más que todo es por justamente este punto que es el más fastidioso aceite recomendado para la ubicación de los anillos ok igual de la marca total sin es muy importante que esté bien lubricado y bueno los detalles extra de instalaciones de trucos de anillos están en mi canal en vídeos de dieta de vieja data entonces si les gustó mi vídeo por favor denle un like me sirve muchísimo además que quiero que compartan con sus amigos mi mecánica de paulo hay más de 330 vídeos y de hecho quiero que también se suscriban al canal y activan la campanita de notificación que es importante para así tengan la alerta que he subido un vídeo nuevo entonces me despido y gracias por su funtonía nos vemos próximamente en la mecánica de paulo un saludo